Bésame, 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 como si fuera esta noche de la última tercera, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche de la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte como a mí, piensa que tal vez mañana que ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche de la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. ¡Gracias! 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 Soy como el mar, como el azul del cielo y como el sol. Soy como el color de la bebé que empieza a despejar. Soy como el mar, como el sol del cielo y como el sol del cielo y como el sol del cielo. Soy como el sol del cielo y como el sol del cielo y como el sol del cielo. Soy como el sol del cielo y como el sol del cielo y como el sol del cielo. Soy como el sol del cielo y como el sol del cielo. Soy como el sol del cielo y como el sol del cielo y como el sol del cielo. Soy como el sol del cielo y como el sol del cielo. Soy como el sol del cielo y como el sol del cielo. Soy como el sol del cielo y como el sol del cielo. Soy como el sol del cielo y como el sol del cielo. Soy como el sol del cielo y como el sol del cielo. Soy como el sol del cielo y como el sol del cielo. Soy como el sol del cielo y como el sol del cielo. Soy como el sol del cielo y como el sol del cielo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. So, tonight we have a lot of talent in the audience of which this band is not included. Orazio, Orazio, you know what? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!